Anticorrupción de la policía de Bolivia, Fabricio Ormachea, fue arrestado en Miami el pasado fin de semana tras recibir parte de un soborno que exigió a un empresario boliviano. Esto según una acusación del FBI. La presunta extorsión quedó grabada secretamente por agentes de ese organismo con autorización del empresario Humberto Roca. Ahora Univisión se ha enterado de un novedoso giro del caso. El abogado de Roca en Miami sostiene que el oficial boliviano no actuaba solo y que en el video hay declaraciones que implican al presidente Evo Morales y a su vicepresidente. Gerardo Reyes tuvo acceso parcial al video y tiene los detalles. En este video, tomado secretamente en Miami por el FBI y al cual tuvo acceso en exclusiva Univisión, aparecen el coronel boliviano Fabricio Ormachea Aliaga, zar anticorrupción de la Policía Nacional de Bolivia y el empresario boliviano Humberto Roca, propietario de la aerolínea Aéreo Sur. De acuerdo con una denuncia criminal radicada en Miami, Roca autorizó al FBI a tomar las imágenes el sábado pasado tras sospechar que el oficial de la policía había viajado a Miami a extorsionarlo para eliminar cargos de evasión de impuestos y lavado de dinero. Este señor hizo contacto con Humberto Roca y le ofreció resolver los cargos que están pendientes, delitos penales que están pendientes en Bolivia a cambio de dinero. La denuncia criminal señala que Ormachea Aliaga ofreció retirar los cargos criminales pendientes contra HR, iniciales del empresario Humberto Roca, a cambio de un pago de 30 mil dólares. Pero el video tiene otra sorpresa. Ormachea vino con esta intención de extorsionar al señor Roca con el consentimiento y conocimiento, no de la república en términos generales, pero él nombró específicamente a presidente Morales y el vicepresidente de la república de Bolivia. No puede haber una confusión en el hecho de que el presidente y el vicepresidente supieran del caso, sino que además saben que él está presente en Miami tratando de sacar un dinero en forma extorsiva. Con la intención de resolver los cargos penales que están en Bolivia, correcto. A Univisión se le permitió ver todo el video y grabar algunos segmentos. En el minuto 28, se escucha a Roca preguntar al teniente de la policía cuánto pide por borrar la acusación y este le responde que unos 30 mil. Roca entonces pregunta si son 30 mil dólares y Ormachea, en medio de una carcajada, le responde, estamos en Miami, Humberto. Roca le entregó 5 mil dólares al policía, quien fue arrestado minutos después en una calle de Miami. Univisión no obtuvo respuesta del gobierno boliviano sobre estas nuevas revelaciones, pero voceros oficiales han dicho a otros medios que el coronel no estaba autorizado para viajar y por lo tanto será acusado de deserción. En Bolivia, miembros de la oposición sospechan que Ormachea no estaba actuando solo. Ormachea no va a irse hasta Miami a negociar que termine el proceso de Humberto Roca si no hubiera tenido la venia de arriba de un ministro. Mañana, Ormachea será presentado en esta Corte Federal de Miami para una audiencia de fianza. Es la misma corte en la que hace dos años otro zar, el zar antidrogas, René Sanabria, fue condenado por cargos de narcotráfico. Desde Miami, Gerardo Reyes, Univisión.